Iniciaron con una orientación topográfica del terreno que resume puntos estratégicos de la zona montañosa. Allí los principales jefes supieron de los elementos principales para la preparación y disposición combativas, toda vez que se interesaron por las condiciones de vida del personal. Una actividad planificada en el año que para el sumo de la defensa 2023. Nosotros un intercambio de experiencias a los dos ejércitos, el ejército occidental y el ejército central, con los principales jefes, tocando aspectos fundamentales que tienen que ver con la preparación y la disposición combativa en sentido general de estos dos grandes ejércitos, a la vez también viendo elementos que tienen que ver con las condiciones de vida y de trabajo del personal, así como la parte que tiene que ver con la parte agroalimentaria, con la alimentación de nuestras tropas. En sentido general, hoy damos cumplimiento aquí en este campamento de Jogero, lo cual es su misión fundamental que tiene que ver con la misión de la defensa de la montaña. En recorrido por la instalación fueron informados del funcionamiento de las distintas áreas, entre ellas la unidad de estudio José González Guerra, el polígono de infantería, la sala de tradiciones combativas y espacios para la cría de animales y la producción de alimentos. La parte práctica consistente en la exposición de la base material de estudio y el empleo de las distintas armas de infantería también formó parte del intercambio de experiencias. A su vez, dialogaron sobre acuerdos para perfeccionar el trabajo en un ejército que ya es de referencia. Guillermo Martínez López, Noticias Unidas.